¡Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream! ¿Vas a jugar hoy Sahelik? Jugamos hace unas semanas o un mes o algo así y me pareció bastante decente, creo que hicimos 4-1 y hoy pues vamos a volver a jugar porque no sé, me parece bueno. Cosas que llevo, cosas que no llevo. No llevo una segunda Tierra Negra para el Binding. Estaría bien llevar una Zagoth Trion, pero bueno, el maná tiene ciertos problemas. No llevamos un 4-6, que bueno, es una gran carta normalmente en este tipo de mazos, pero bueno, la carta cada vez está un poco peor. La gente suele jugar 4 Prismatic Ending, pero a mí me gusta jugar Volts, especialmente por ser instantáneo y por... Bueno, bueno, si puede hacer ultimate contra algunos mazos, como amuleta muchas veces que siempre te le matas con esto. He metido veredictor de base, ya sabéis que soy muy fan de la carta. Llevo 4 Omnath, o sea, 3 Omnath y 3 Agili. Podríamos llevar alguno menos de estos si llevaron el Adanbury Skull, pero bueno, por lo demás, bien. La gente suele jugar de banquillo en el Esnon, que yo creo que sin llevar el Adanbury es como demasiado random, y lo he quitado para meter, yo que sé, un Esther Skullin, creo recordar. Así que bueno, por lo demás, vamos a intentar juntar Ferry Dark con Saheli y con Var al oponente. También podemos, por ejemplo, hacer cosas como resetear Teferi, resetear Anillos, resetear Bindings, resetear Omnath, hacer Bren menos y luego Bren más. Pero bueno, pues hay muchas opciones, así que bien. ¿Qué tal Tachan? ¿Qué tal Bipolo? Bueno, este es el mejor deck de 4 color elementals, yo digo que sí, y tú también. Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que el no tener Furi, esta versión, sin perder mucha ventaja, te permite pelear contra mucha gente. Mira, jugamos aquí contra Ronda 1, contra Diego Mayo, que bueno, puedes jugar Tron o puedes jugar cualquier otra cosa. Tenemos aquí... Ah, pues sí que juega Tron. Bueno, hermano, a ver, azul, verde, blanca... Vamos a sacarle aquí verde, blanca. Vamos a jugar el Halfling. Más emparejamiento de Tron. Bueno, es mejor emparejamiento que con las normales. M-Pack, muchas gracias por la suscripción. Bienvenido. Al final nosotros tenemos aquí un combo y pues no es lo típico de que en el late game siempre atacaban ganando. Aquí hay un momento donde tu oponente hace pum y se murió. Sí, sí, o sea, está muy bien. El oponente va a tener el Tron a la vuelta, así que bueno, la vida. Quiero sacar el Trioma Negro. A ver qué tiene. Anillo, vale. No lo puedo cazar el anillo ahora mismo. Pero en principio este mazo es como casi un plan B. Bueno, depende del emparejamiento, ¿no? Hay emparejamientos donde sí que vas a forzar más el combo y hay otros donde no. Este es un emparejamiento donde el combo sí que te da algo, ¿no? Bueno, aquí la reliquia esta nos pone el Bren ligeramente en check. Ligeramente. El Bren tiene cinco cartas. Como eso. Aquí la reliquia pues no está haciendo mucho. A ver, ¿se puedo quitar el anillo? ¿Puedo jugar mi anillo? A ver, es que es mejor. Vale, a ver. Tenemos aquí dos opciones. Podemos hacer nuestro anillo o hacer el anillo del oponente. Nuestro combo, para hacerlo en un turno nos vale seis manas, los cuales no tenemos. No sé. A ver, la cosa es que el mazo del oponente con su anillo gana muchísima ventaja. No sé. Voy a jugar el anillo, pero creo que ninguna de las opciones son muy buenas. Pero vale, veremos. El oponente roba... Al siguiente turno puedo jugar un Omnath si no ocurre mucha desgracia. Y quizás de cuarto, o sea, de quinto, conseguir juntar nuestro combillo. Con el chata pensando. Una piedra. Lo bueno es que la piedra no le quita del problema del anillo. Voy a robar a Heli. Cuatro Omnath. Y sacar roja blanca. Voy a hacer un daño a mi oponente, dado que va a importar poco lo que ocurra ahora. Y el subirme la tierra a la mano es algo anecdótico. Voy a sacar blanco rojo. Rompe la reliquia. Aquí tenía que haber puesto la sabiduría de la pila de otra forma, pero bueno. Y rompe la piedra. Robo carta. Con la sacred. Voy a hacer un binding al anillo. Voy a pasar el turno. Me voy a quitar el veredicto. Venga, me voy a hacer listas de gatos. Muy bien. A ver. Once manas. Ocho. Un sundering de base. Vale, vale, vale. Ahora sí, oponente. Vale, me gano. Vale, que oponente lleva un sundering de base. No habría cambiado mucho, pero... Pero vale. Ahora tenemos dragones. Tenemos dobilisbetos. Tenemos cosillas, ¿no? Los carices son una maybe card. A ver. Los solitudes. Los veredictos son peores que los solitudes. Te puedes meter un par de flusters. Voy a correr contra restar alguna carta. Creo que hoy me apetece. Vale. Ah, sí. No te noto feliz. Dirá al diatron que se vaya a dormir. A ver. Omnath versus Tron siempre es una vida complicada. Hermano, está ahí, ¿eh? Si me run a fetch, está muy bien. Pero si no... Buenas, Carlos. ¿Cuánto tiempo? El otro día sí que sé que juegases estándar o... O sellado o algo así. Sí, te veía ahí en una foto un topocho, ¿no? Bueno, tiempo sin pasarte. Llegas ahí, pum. Y con tu mazo de estándar... Bueno, a ver la vida. O sea, ganar un torneo es lo de siempre es muy difícil. Torre de Urza. Esfera aromática. No tengo blanco nada razonable. Pero ahora Misty literalmente la peor. Creo que aquí le voy a hacer el binding a la estrella. A ver si eso le evita tener el tron. De vez en cuando me apetece ganar algo. Es muy difícil ganar cosas, ¿eh? Aquí como si ganar algo fuese una fácil tarea. No lo es, ¿eh? Muy difícil ganar estos turnos. Vamos a bajar el Omnath. Rojo, blanco, azul, verde. Bueno, si llegamos antes al Omnath de lo que mi oponente llega a sus cartas. Otro tren. También el plan de llevo meses sin jugar y quiero ganar un torneo. Es avaricioso cuanto menos, ¿eh? Tiene turno 4 Tron. Y que van a pasar cosas. Aquí puedo hacer ferida al guardián. A blinquearme el Omnath. Quizás sea el plan. Porque tengo que avanzar y quizás con el robo extra del Omnath puedo llegar a robarme algo. No vuelvo a tener una tierra blanca que cogerme. Blinqueamos al Omnath. Entra en juego. Me roba un Solitude que no hace mucho, pero bueno. Ahora pues bueno, si mi oponente tiene una piedra, pues estoy jodido. Pero si no, me rompe la película. 1-4 Tron in tu piedra y nos quita el chiringuito. Bueno, me roba aquí otro Omnath. Va, y paso el turno. A ver qué viene ahora. Tiene 5 cartas en total. Buen call. Bueno. ¿No se viene el duelo de tocino? No sé yo, ¿eh? Que el plan es que mi oponente esté desgastado. Y que tenga tierras y cosas de basura. Por ejemplo, esferas y mapas y cosas así. Y bueno, me dé ahí un turno de margen. O sea, uno de los grandes planes de ganar con la Omnath a Tron es que estén flodeados. Como tenga la sota de gastos. Esperemos que no. Tierrings. Ojo, no. Ugi. Estás buena, ¿eh? 12. Rojo. Verde. Hacer un daño. Intentar contrarrestar el Ugi. Si no tiene una tierra, pues habría molado la vida. Sí, a ver, con el Dobbins Beto este es mejor. El Maestro de Tron siempre se resumen que el oponente esté desgastado de cetosivas counters. Bueno, más o menos, supongo. Azul. Blanco. Beto. Ven a Zaymeti. Sí, bueno. Tenemos aquí una forma de meter presión. Está dos ataques de Omnath más el Bolt ahora mismo. Una saga. Vale. Ah, mira. Navidad. Voy a dejar tierra. Y ahora le pongo en seis. Y al siguiente turno puedo hacer Solitude, Ibré, ni un montón de cosas. Bueno, pues hemos puesto aquí nuestro plan, ¿no? ¿Crees que tú eres un mazo que hace el formato mejor? Un poco de portero. Bueno, no demasiado. Tiene una piedra exiliada. A ver qué va a hacer con esto. No sé, yo creo que Tron está bien, ¿no? Al final, los mazos lineales siempre me parece que, excepto que sean muy, muy, muy buenos, dan un poco igual. Porque cualquier mazo lineal, si lo quieres ganar, lo atacas. No pasa lo mismo con los mazos no lineales, por ejemplo, Scam, UR, que son mazos mucho más difíciles de combatir porque te atacan por muchos ejes y tienen muchos game plans. A ver, llevar un anillo de banquillos. A ver, llevar un anillo de banquillo para hacer piedra. Un cityscape. 6, 7, 8. Tres. A ver. ¿Puedo montarle letal de alguna forma? No Hacer solitude Se ha ganado un montón de vidas Pero bueno, mira la vida Ataco el Karn Me devuelvo esto a la mano Bajo tierra Ahora con el Trioma y otra cosa puedo... Ahora puedo ciclar el Trioma Con daño ahí Vale Es posible que se busque una esfera Correcto Buenas, Pedro Otra saga Vale Un mapa Vale Aquí nuestro plan de... Lo que se ve es de haber ganado las 4 vidas del trigger de arma después del trigger de su bicho Bueno Da igual, ¿no? Pero sí, es verdad que ahí son 4 vidas que he palmao Pero bueno, creo que dan bastante igual, ¿no? Ahora usamos el Power Stone para ciclar esto Un Binding Hacer Binding al Token Hacer Binding al Token Porque prácticamente es gratis Sí, sí Pero bueno O sea, haber ganado 4 vidas Pero bueno, que yo me gane 4 vidas no importa Lo importante son las vidas de mi oponente, ¿no? A mis vidas dar un poco igual Importan las del oponente Esas importan muchísimo Pero las mías... Uh, tengo mi combo de basura Vale Pues... ¿Qué puedo hacer? Puedo pegar aquí un dismember Artefacto la copia A ver... Yo creo Binding Puede tener un dismember Pero mira, creo que la partida Ya es una basura Entonces... Tampoco vemos aquí estar mil años intentando hacerlo todo Voy a blinquear la llanura Y con esto, esto y esto... Aquí mi oponente puede tener... Pues sí, ha habido Dink Pero es que en Modison 3 creen nuevas estrategias de moda En plan Rhinos o Murty De que nacieron en Modison 2 No sé lo que puede salir Pero que va a pasar Tengo... Estoy 100% seguro de que va a ocurrir, ¿eh? O sea... O sea, puede hacer un dismember Ahora la tercera partida Va a priorizar un poco Los dismembers Contra mi plan Lo cual tiene bastante sentido Pero bueno Esferi ganó un poco de fuerza Yo creo que entre este Venga A ver Mulding Eh... El oponente se ha quedado una mano de 7 Vince, Beto y Rezar Pero una hoja chula Me encuentro a cuatro colores Sí, a ver Tenemos esto Y tenemos esto Pero... Creo que... Si el oponente se ha quedado una mano de 7 Tenemos manos mejores Una mano con el dragón Una mano con la Bose Bueno, tampoco hace nada Un Mulding a 5 malo Con la misma mano de antes Pero... Con más basura Un poco me puedo hacer aquí Mulding a la 4 Bose 6, turno 1 Tengo la isla Que literalmente es Lo peor que podía pasar Porque es malísima Pero bueno Bueno, voy a fechear Al Trioma Negro Con suerte llegas al combo No sé yo, ¿eh? O sea... Con muchísima suerte Nos vamos al Halfling Cuando notamos verde Voy a pegar el counter a eso Y un Scrying Corre Y bueno Vale Pues no se han muerto, ¿no? O sea... Carta gorda Está bien Pues bueno No he hecho un Mulding a la 5 No tenemos ninguna de nuestras cartas buenas El oponente ha conseguido montar el Tron A pesar de que le pegásemos un counter Me parece válido Venga Siguiente partida Bueno Tenemos a mano Un razonable, supongo La segunda partida Es una manaja que ya han mil años Y no desaparece Bueno, a ver La Tron O sea, cosas gordas siempre sacan Y entonces si la Tron lo usa bien Pues... La verdad es que cartas como el Karn Bueno, que el Karn ya tiene un montón de años Pero el Karn y Anillo Pues han ayudado a que el mazo Siga ahí... Peleando Buenas, Canfen Voy a pegar Solitude a eso Voy a robar Y le voy a pegar Solitude O sea, no lleva mucho Removile O sea, no lleva muchos Tardes para nuestro Removile Pero bueno Lo que es seguro es que le vamos a hacer Solitude al Cangrejo Canfen Te ha llevado un ban Bueno, no Pero no Betán, no Ojo, eh Impulsión temporal Le mato eso Y más Pregunta ¿Cuál fue vuestra época el formato favorito hasta ahora? Yo me pasé muy bien con la Storm en su día Pero... Uy, me ponen que tiene una madre de una tierra O está aquí rateando Eh... Bueno Pues vamos aquí a... Jugar la Saheli, ¿no? Azul, verde, rojo El formato es que me han gustado mucho Me gustó mucho el formato Cuando la Twin todavía era una baraja buena De Modern El formato estaba chulo La que la Twin era un poco así Pero bueno Yo he jugado a mi Agnose Y era feliz Tiene tierra, sí Le dice Canfen Que si puede enseñar la última lista Deliven Que sí Que jugaste Sí, mira Aquí Ibai En mi perfil las puede... Lo puede ver Bueno, me tiró una tierra al cementerio Sin más Estando la primera vez en Dicca de Medith Estuvo muy bien Ojo, para no gustarte el mazo este No te llevaste a dos torneos de Europa A ver Me llevé el mazo ese Gané un montón de torneos Con la Agnose de Modern Que más Era muy divertido de jugar Era muy entretenido Las partidas mentales Eran muy guays Entonces Éramos felices Y no lo sabíamos Ay, podría haberme copiado el Halfling Y haber bajado el... El anillo, ¿no? Aquí me he equivocado Podría haberme copiado el Halfling Y haber hecho anillo y fechear No es el peor error de mi vida Pero... Puff A ver, me va a pegar la trampa igualmente Con el Filtro Ruined Este dentro de un par de turnos Pero bueno Teniendo en cuenta que tiene esto Creo que voy a bajar el anillo La Balacud con Titanes Rojos Bueno, la Balacud con Titanes Rojos Yo no lo he ido a jugar Pero jugué la de Modern mucho Y... Mira Una de estas copas es por eso, ¿eh? Por bajar Titan Sacar rojo blanco, supongo Aquí es importante No sacar las tierras básicas del mazo Lo de los Balos Obstinados El Balos Obstinados es una carta súper buena Mira que ahora es una mierda de carta O sea, teniendo el Filtro Ruined No tengo especial interés en el... Searching Library Joder, tenía dos trampas A menos se iba a pegar igual Así que... Searching Library For up to three artifacts with different names Bueno... El tema donde Asaheli no nos hace en la vida Un Felidar... Bueno, doble trampa Mira Con el Lacan Expedition El otro día, por ejemplo También nos hicimos casi un trofeo A robar Porque... Vale Pues bueno ¿Cómo ganamos? No lo sé Pero uno de nuestros planes es empezar a atacar con Asaheli O sea, empezar a atacar con el Halfling Que flipas Básicas No me ha mandado ninguno al cementerio Multica la Lomnaz Ah, el Felidar, hombre Tiene que esto jugar contra Mil Sí, nosotros... Una vez cada dos ligas jugamos contra Mil Lo cual, pues... Nunca guste Eh... Rojo... Vale Quiero... Blanco, seguro Vea Tengo aquí un montón de formas de robar cartas Y me tengo que robar un Felidar Ahí tendría que haber hecho esto primero Aquí he perdido un... Un Scry Uno, dos, tres Con Trioma Rojo, verde Voy a bajar un Bren Voy a hacer Bren menos Tienen 10 cartas A ver si mi oponente no tiene alguna carta... En la baraja que me... Que me gane El estándar de Ultimaten Cruel El Orromareon Esa... La partida de Ultimaten Cruel mola un montón Gante hizo top, lo cual dice que no es mala Pero al rival le mata normalmente La baraja se me encuestaba chula Cero dudas De vez en cuando te toca contra el Tival Si no has jugado contra él cinco veces una semana El otro día jugamos contra él y le ganamos Lo cual fue increíble Ahora voy a intentar hacerlo bien Una carta ¿En serio? Un Felidar, dos Felidar Cuanto daño por aquí Voy a jugar otro anillo A ver si con el anillo conseguimos esquivar Tailcent Contra el Tiro El Tiro Voy a contar esta lo ya de la protección Vale Bueno, no sé Me quedan tierras verdes en el mazo Stomping El bosque lo tengo todavía En principio me queda el bosque, ¿no? En principio Bosque Felidar Bosquejo Vale Todo esto Venga ¿Y cuántos años tengo en mesa? Uno, dos, tres, cuatro Y me lo dejo a uno Arroba toda una basura Cangrejo Una carta gorda Ay, se puede haber robado un cangrejo Se podría haber robado una... Se podría haber robado una mierda En vez de una carta buena Pero bueno Las pulgas no hacen literalmente nada Pero el resto de cartas Hacen cosas Así que todo para dentro Es casi coplan Metemos una tierra Un montón de hechizos Perperitas también Pueden pincharse a la solitud Y pueden hacer cosas A ver Dos Esta mano creo que no hace nada Esta mano sí que hace cosas Cosas buenas encima Me quita el Omnath ¿Es turno cuatro kill? ¿Turno tres kill? ¿Turno tres kill, no? O sea, esta mano es turno tres kill Bueno Tampoco podemos pedir más, ¿no? Cierto ruinbas Uh, linterna ¿No? Saheli Más uno Arriba A ver Ahora puedo coger Copiarme el felidar Y, o sea, copiarme el... Qué mano Debe tener trampas ahí Ahora bajo tierra Me copio el halfling Vale Saco en coloro En coloro Blanco Blanco Hago el felidar Y el felidar Blinquea la saheli Y estoy a prueba de... A prueba de un dismember O algo así Con backup, ¿eh? O sea... ¿Cómo con backup? Always yield Always yield No le puedo dar a 6 targets Porque siempre es un objeto nuevo Este da igual Componente Me vas a hacer ponerte 20 tokens Porque ya la cuarta vez que os repito Deberías de entender Que esto... No me ganas Voy a estar aquí durante un minuto Yo haciendo clics Y poniendo gatos Pero... Es que en la partida no... O sea... Estamos en el minuto 17 Y nunca... Y nunca voy a perder por tiempo Si es que no tiene ningún sentido La tercera partida en 15 minutos Lo termino todos los días de mi vida Pero vale Hay veces que tienes que valorar tu tiempo Y el tiempo de tu oponente Más que eso Me tardaría Sí, sí Si me quedas en 7 minutos Pero... Que voy a estar aquí 2 minutos más Haciendo clics Con toda la calma del mundo Y ya está Empieza a pilarte, por favor Así sé cuántos tengo Que tiene una force negra ¿Os imagináis que tiene una force negra? Locura, ¿eh? Creo que hice minutos para ganar el game 3 Es un tiempo razonable Pero bueno Cada uno... O sea, aquí está perdiendo el tiempo de los dos En vez de solo el mío Porque... Supongo que esta persona en su vida Tiene algo que hacer Vamos a poner aquí 20 copias O sea, hay veces que puedes no conceder Pero... Joder Que si digo Mira, me quedan 10 minutos No concedo Pero quedándome 16 Es que la partida Nunca va a durar ¿Cuántos tokens tengo? 20 Ahora me concede, ¿no? Ahora que... Ay, bueno Vale 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 A mi país se le diría malpareo pendejo Buenas, Kancen Bienvenido de vuelta Mooligan Claro, por si no sabía contar Claro, el viejo truco de no saber contar ¡Ah! Te la han devuelto, eh Carlos Ahí te vas Mmm... Voy a quitarme solitude Venga Si me hace un removal Si me hace un cangrejo Le pego un removal Tierra girada, vas ¿Qué os parece turno 2 Teferi contra Restable? ¿Parece una buena jugada? ¿Cómo es card de 4 en vez del combo de Sanjeri? Pues también lo he jugado Y hay épocas donde ha sido mejor Ahora creo que no Pero no es horrible Lo he jugado Está bien El pack del Kahn Te quita mucho banquillo Pero bueno, mira A ver... Me he tirado 4 cartas Vale, proba Caliz Caliz ending Azul Jonteferi Más uno El mazo me pone Te deja hacer cosas Bueno, no le quito las trampas Porque tiene un fielto ruin Porque hay unas reglas Que son básicas en Magic Si juegas mil Siempre te robas un fielto ruin Si juegas... Si juegas un mazo con Dearsuado Siempre te robas de mano un Zoxys Entonces esas dos cosas ocurren siempre Igual que por ejemplo Si robas un mazo Si juegas un mazo que tu único removal son 4 Galvanic Blast Siempre tienes un Galvanic Blast Son cosas que ocurren automáticamente Sin hacer nada Drowning del ojo ahí Vale ¿Puedo hacer Saheli? No, no puedo hacer Saheli Vale Saco mana Voy a sacar La isla ¿Por qué me ha pegado una? Saco la isla o el bosque Voy a sacar verde Voy a sacar Ah, Sky Creo que se va a sacar el bosque Sí, sí Voy a robar Y voy a hacer Half Link aquí No sé Quiero tener mana verde para por ejemplo tener un Ren También es una opción A ver Este es nuestro plan, ¿no? Pero la verdad que los mazos de Omnath El tener el doble rojo Siempre es complicado Visión 12 de Beyoncé Robas una Vale Cangrejo Vale Turno 8 plus No puedo matar al cangrejo Bueno, no iba a poder matar al cangrejo igualmente Pero bueno, el siguiente turno Se lo mataré Peridar Ahora verde, azul A ver si consigo contrastar un hechizo Bueno, le damos No me he jugado hechizos antes Yo creo que voy a jugar a Saheli Porque al final hace el mismo daño que atacando Y bueno, el turno anterior no me ha jugado ningún hechizo Y si me lo juega, pues mira Me da para pegarle el counter Pocas gracias Gracias por dejarme pegarte el counter Bueno, ahora tengo lo mejor de los dos mundos Un fluster Quizás aquí tendría que haber fecheado Pero bueno Da igual Así no me lo quedé y ya está Másca de fluster Voy a hacer el scrylo primero Pero por si acaso me robo un gato Quizás la carta arriba es un gato justo Es un gato Pues... Vale, pues le puedo romper una tierra Rojo, verde, rojo Robo Bueno, el siguiente turno le puedo copiar Estas las cosas Ah, tengo las thumping aquí Mierda No tengo dos tierras rojas Ah, qué mierda Vale Ah, me ha mandado las thumping al cementerio No tengo doble tierra roja Bueno, me quedan básicas No pasa nada Me quedan 46 cartas en el mazo Y 16 en el cementerio solo Voy a hacer una trampa pelo ¿No era mejor bajar el anillo? Eh... Creo que no O sea, la isla on tap No te hacía mucho O sea, teniendo el dominsbeto Ahora me he quedado el dominsbeto Puente engañoso Sí, esos Puedes tener todos los que tú quieras De puentes engañosos O sea... ¿Cuántos puentes deseas? Voy a fechear aquí al trioma negro Porque es una tierra roja que entra a Tappet Entonces no hay mucho Plus Uno, dos Puedo ponerse a Heli y copiar algo ahora Pero no Creo que es mejor hacer el surveil Me ha tirado ya tres Me ha tirado ya tres rompetierras Bueno, aquí el plan es que al siguiente turno Le rompamos las tierras Mi instino fecha sí Me queda... ¡Ay! Que tengo las timbends también en el cementerio Es horrible Vale, sí, sí Que también están las timbends en el cementerio Sí, sí Todo mal O sea, literalmente mi oponente me ha tirado las dos tierras Bueno Por lo menos me permite hacer Beto Drawing the loja al Halfling Tienes Vale Págame algo oponente Voy a ver cuántos quedan Dos Estaré bien Anillo Scry Un daño O sea, mi oponente Más lento Del universo Acerte Free Plus también O sea, a pesar de que nosotros me estaba ahí combando No sé qué No sé cuántos Mi oponente Bueno, ahora sí que podemos buscar a rojo O sea Tengo una certeza absoluta De que puedo buscarme el rojo Ay, mi oponente, por favor Viste que el mío en el portugués Sí Se cargan el portugués Se cargan un chino O sea, no a la persona Sino al idioma Sí lo vi Bueno Sin mucho problema Voy a robar En respuesta Para que no me quite la tierra que tengo arriba Y si van a quitar otros dos idiomas A ver Va a llegar el momento donde Magic prácticamente solo sea en inglés Lo cual debería decir hace mucho O sea, que solo sea inglés Japonés Y poco más Ah, tenía una tierra Vale Quedan 41 cartas Español, inglés, japonés Bueno, no sé si el inglés y español les merece la pena O sea, la verdad Es que Con inglés y japonés Debería de valer Al final tienes un idioma Extraño Pero con el tiempo No dudo que Se convierta en En inglés, japonés Prácticamente Quedan muchas tierras para buscar ¿No? Español también existe por el mundo Es lo que más existe por el mundo Ya Pero bueno Supongo que No es La gente de España No compra muchos sobres en español Y la gente de Sudamérica Tampoco creo que deben de ser Grandes consumidores de sobres en español No lo sé Puede ser que sí, ¿eh? ¿Por qué lo hacen? Pues para abaratar costes Se ahorran traductores Se ahorran Quizás No sé Al final es por cuestión de costes En Commanders flipa la peña Que prefiere español Pues puede ser O sea, no tengo ni idea Es posible que no le queden tierras No le queden más tierras ya Le doce Robo A ver La cosa es que Prefieren español Porque tienen la opción de español Pero Si solo hay inglés Tampoco pasa nada Hay muchas cosas que solo hay en inglés Model Horizons Lo moderno Es decir, no Los secret layers Y algunas transicciones Entonces da igual Voy a romper una tierra Es sencillo Lo que ha salido en parecido Al menos en español Sí También depende Es que Es una cuestión de mercado Y Nosotros No No sabemos Todos los entresijos A copiar el dragón Este turno Me lo puedo copiar Al siguiente turno otra vez Así que Me voy a quitar aquí esto También en inglés Es un idioma Que al final En donde vayas El juez va a entender las cartas La gente va a poder rezar Sí, sí Yo al final Intento tener casi todas mis cartas en inglés Porque para jugar en los sitios Es bastante más práctico Voy a quitar esta tierra No puedo atacar este turno Pero bueno Me da igual Ferry plus Me muere No es mejor laboro Si le rompo la boro Se la suba la mano ¿No? A ver Esa No se te puede A En vez de pagar esto Es hacerlo con IA En vez de cartón Con tinta plástica Por la impresora que tiene Mi padre A ver Carlos Ese no es el problema Lo sabes Pero para ellos Al final El imprimir mes idiomas Es un problema menos Al final Una de las razones Es reducir costes Quizás El coste que le suponen las cartas Versus la cantidad que venden Abaratan costes Pero luego Nos lo seguirán cobrando De lo precioso Sin ninguna duda O incluso más En vez de un equipo De testeo Diseño Se hagan encuestas Al bruto Con ¿Os molesta carta? Prácticamente ya lo hacen O sea Eso Literalmente Ya Saca las cartas Y dice No la hemos testeado Si eso ya la chaparemos Esto me va a dequear Ciertas cartas Pero me da igual La verdad es que No me importa Se sube laboro Me baja laboro Se puede acabar matando el anillo Pero bueno No creo que mi anillo me mate Antes de que yo mate a mi oponente Y nunca la chapan Entre menos idiomas Menos líos Hasta que Hace el año Que se deja de vender Si La casualidad Que siempre chapa las cartas Cuando ya no No tienen en stock Más cartas Si No sé A mi me parece normal Que solo quede japonés E inglés Al final El japonés Se llama que se vende mucho Pero bueno Ahora cuantas cartas me voy a tirar 1, 2, 3 4, 6 Bueno Después de que nuestro oponente Ha estado 14.000 turnos Enredando Venga Solitud de ahí Me copio esto Se rompo No No le puedo romper la isla Se rompo al delta Si quieres fechear Blanco Te quito el puente Bueno al final Este era nuestro plan Durante toda la partida Te pego de 8 Mis dragones vuelan Por alguna razón Si, si Ahora voy a hacer Bolt Va a Sajeli Venga Chavo y Polo Fruta y comiendo No sé si voy a terminar La liga Porque a la velocidad que vamos Nuestros oponentes aquí Bueno Que puedo también bajar Sajeli por otro token Si No me No haya pensado en eso Haya pensado en Hago un daño Y le pego un Bolt Vale Si Podría hacer Otra cosa Pero estos vuelan O sea No tengo que hacer Bolt al Crab No O sea No tengo ninguna necesidad Hago Sajeli Si, si Que podría haber matado O sea Si Teníamos letal por todos los ¿Qué te ha parecido lo de Fallout? Pues lo que sí que sé Es que me voy a comprar Seguramente si las balistas No valen más de 20 euros Me voy a comprar las balistas nuevas Venga Ganamos a la MILF Ronda 3 A ver si jugamos contra un oponente Que no quiere Alargar su vida ¿Cómo es la balista nueva? Pues Manu La pasé ayer por el grupo A ver Bien Quizá no la pasé por ahí La pasé por algún lado Eh Hola ¿Por qué no la veo? Ah A ver Esta es la balista nueva XX 0-0 Por 4 Le pones un contador más 1 Y entra con contadores O sea Me parece Molona Bastante molona A ver el precio de estas cartas La ronda 3 contra Odín Doro El Transformers Es que creo que no Mira Tenemos aquí nuestro combo Le falta algo al Transformers No sé El Transformers Le falta Un poco de vida Que dejen de joder Marcos Bueno ya Yo creo que ya hay precios al río Escares también El Tarbo está chido Pero que no se acercara Hasta el Scales también A ver No lo he visto el Scales Atomice Cornet Queen Paron Una carta guay Ahora luego la admiramos un poquito Ahí está el Paradiso Nuevo Mola En el Tarbo es un crimen de gas Bueno Cuestión de gustos ¿no? Azul rojo Azul blanco No verde Verde blanco Estaba bien tener el Harping con turno antes Me pone el Transformers Aunque es Aunque es Foil Solo Me hago el side Bueno Hay veces que metes el Transformers ¿no? La edición está nueva Voy a poner Radco Antes que no tengo ni idea de lo que se hacen Dividends Vale Bueno Al siguiente turno podemos hacer Teferi Ah este es el Harden Scales nuevo Bueno No creo que sea el Harden Scales más guay que hay O sea Este Harden Scales mola mucho Este Harden Scales mola mucho Y este creo que no es más guay La serpiente también está guay El problema es que el dibujo creo que se ve muy poco Entonces Blanco Azul Rojo Teferi Teferi Y a ver Mira tiene Subelty Ah tiene Subelty Y Fon ¿eh? Lo tenía todo Vale Vale Parece top 1 Tan guay ¿Cuándo me llaman a mí para hacer uno? ¿Le has mandado alguna vez algún diseño? KD Quizás esa es la pregunta ¿Alguna vez les has mandado un currículum o algo? No solo se ha escrito por Twitter Pues quizás si hablases con el director de arte La verdad es directora Hay muchos directores de arte en Wizards No hay muchos directores de arte O sea Solo hay un director director A los del TCG les he escrito Sí, no sé No tiene letal este turno Ay, no tenía que haber fecheado que hay un Outwork Un daño más Esto significa que no puedo bloquear al Street Wraith 3 10 17 Ah, me muero igual Ah, todo mi plan pasaba por Todo mi plan pasaba por Por poder Zoom bloquear Vale, pues tengo que hacer Teferi Y entonces le subo el Waker No hay plan pasaba por Poder bloquear Vale Bueno, mira, no estoy tan mal Sí, sí Bueno, con Teferi le subimos eso Y ahora con el Ball le podemos matar El Subelti A ver cómo ataca Porque puede hacer atacar aquí Y aquí Vamos a ver Quizás va por mi cuello Ignorando el Teferi El cual, pues bueno Es un plan Pero No es un... Venga Matamos eso Ahora le podemos subir otra basura a la mano La voy a robarse Uh, lleva Hempstown Caverns ¿Qué va a hacer? Me va a hacer Grif No Es que bueno el Outwork, eh ¿De una vez que coméis malos fue ese ataque? Pues bastante malo Creo que no cambia el clock O sea, perfectamente puede ser atacado con este Que era el mismo resultado Pero no te molesta tanto un Bolt Que el Game 1 es muy normal que tenga los Bolt Si llevo ¿Qué tal Felidar? 10 Venga Veredicto Llevo dos Veredictos de base Anillo también estaría bien No me ayuda Grif este No llevo ninguna Tierra Surveil Quizás habría que llevar alguna Tierra Surveil La base mala de este mazo está bastante apretada Aquí la pregunta es ¿Qué hace mi oponente? ¿Me puede atacar de letal? ¿Y si tengo un Binding? Pues me puede escapar Joder Le hemos hecho turno 3 Teferi Y tenía el Subelti Qué duro Está hablando del Evidente He subido hoy un articulito nuevo al Patreon Donde... Donde hablaba Hablo del Bonecruiser De como de bueno o de malo me parece Bueno Ya sabéis ahí Aparte que está la guía todavía del... De Gante Entresa Librient Pues exclamación Patreon Y ya está Bueno Tenemos cartas de banquillo, ¿no? O eso parece Me parece un mazo Pero tenemos Alguna win con la parte del combo Los Omnath Ganan bastante, ¿no? Arillo Supreme Vamos a quitar aquí esto Vamos a quitar Solitude Al final nuestro plan Es el típico plan de Jugamos nuestras miras de cartas de disrupción Y ya ganaremos Bueno, joder Los dragones ganan, ¿no? No he ganado una parte antes Meto los Scalding Para contrarrestar los Griff Que al final es una carta bastante buena Contra nuestros... Contra nuestros counters Pues sí de... Debería de mejorar ligeramente el Pairing Bueno, está bastante bien Me voy a quitar un Solitude Y me voy a quedar con mi combo Y dos counters Un counter y medio realmente Aquí puedo buscar verde-azul Yo creo Verde-azul No pago vidas Me tengo que robar alguna tierra en algún momento Voy a tener el mana bastante taxeado esta partida Pero bueno En el turno 2 Mi oponente nunca va a necesitar Nunca voy a necesitar hacer un Beto Entonces No necesito hacer eso Es el caso Maze No tiene ciclador de turno 1 Se habrá quedado una mano muy disruptiva Y con una ballena Seguramente La tendrán en plan Un par de counters En forma de sub el Tiofón Una ballena Y un... Y el Living End Por ejemplo O sea, y la carta cascada Urbork Vale Voy a tener también una disputa Ciclón arquitecto O un bicho de tierra Arquitecto ¿Ves? La Urbork cicla arquitectos Que el Asunckenroen no lo hace Seguimos aquí avanzando Ciclón waker Y empieza a tener un Living End Gordito Este cartas Y no va a hacer nada Extraño todo esto ¿Dónde salió la lista? Pues he cogido una random de internet Y le he hecho todos los cambios Que me apetecían hacer Pues bueno Es un plan El Ponente no hace nada Descarta un Living End Un Ren Yo creo que voy a jugar el Bren Es posible que me coma un... Sube el Tiofón Pero bueno Titofón Muchísimas gracias Bienvenido Eh... Verde azul Muchísimas gracias por la suscripción Ahí con Prime Por uno y más meses Pero bueno Pues si te se apoya Si... Si escribes Exclamación Deck Puedes... Puedes ver el mazo Y descargártelo Para jugarlo tú Escargarme el Trioma Tapets Un vez me lo vas a tener que perdonar Que solo quiero suscribir al canal de Ojeda Para darle algún mensaje sobre Amulets Me parece bien El Ponente no se quiere mover Por alguna razón ¿Por qué no te quieren mover, oponente? 1, 2, 3, más 3 Azul... Rojo... Aquí me queda... Me queda la isla Y me queda azul verde A ver... Me queda el Temple Garden Y la isla Vale Sí Deja el hombre Sí, sí Mi oponente Quiero hacerme doble línea Pero bueno Vamos a empezar a movernos Yo qué sé Me estoy esperando a pillar un Griff Yo tampoco estoy haciendo nada Pero es verdad Que con el tiempo Haré cosas ¿Qué quieres hacer, oponente? Llegó el momento de moverte Y class Blanco, verde Aquí le pego el Beto Con la otra fetch Me busco la isla Lo cual me permite Robarme un Fluster Isla Mana Anillo Pon con su Velty Vale Aceptamos Bueno Hemos tenido un buen ciclo de turno Mi oponente ha gastado su cascada Ahora Nos puede hacer sus cosas Siempre que no tenga un Griff Podemos estar medio bien Robo una tierra Vale No tenía un Griff antes Ahora Voy a hacer otra cascada Un Griff Ah, un Griff a pelo Suspender un Living End Guau, la hostia Ah, quizás es que se ha robado todos los Living Ends Entonces tenía que asegurarse Ah, creo que tiene otro Living End en mal Entonces quiere asegurarse de que Vale, vale Si te entiendo Me he quedado blanca roja en el mazo Vale Es que tenía que estarse seguro De que los Living Ends entrasen Gracias a Healy Le hago un daño a mi oponente Y hago un Scry Cuatro Ahora tengo para hacerle Bueno Pues al principio hemos ganado ¿No? Si no ocurre algo extraño Lo voy a dejar arriba Yo creo que no tiene forma de escaparse Encima tengo un veredicto arriba preparado Venga El oponente me concede Nomás hacer todo el combo Vale Perfecto Pues uno-uno A ver si esta tercera partida no dura mucho Y vamos a jugar Otras rondas luego Los Bolíderes me parecen bastante lentos Son de Drago También O sea, puede llegar a ser última Tum y tal y cual Pero bueno Creo que el maná Va a ser más importante ahora La mano Es verdad que tenemos Teferi En dos cosas Pero bueno Hola, Madruga Voy bien ¿Will you be on Paupergedon? No, I will not be I will be on the four seasons En three weeks La mano no hace nada Te he dicho que hola ¿Qué tal? Muy bien Very rich Vamos a quitarnos el Solitude Vamos a quitarnos el Skoddy Vamos a quedarnos con el Kalyz Y el Teferi No, no, no No estoy serio Estoy concentrado ¿Me llamamos RIP? No No son muy buenos los RIP Especialmente cuando hay Arbranant Six RIP Vale On the Drago El Stern Skoddy Es un poco peor El Teferi Puede tratar de Mi oponente se ha hecho ya Algo en Mulligan Así que Cuatro No, no se ha hecho en Mulligan Pero bueno Tiene solo cuatro cartas ¿Por qué me va a quitar esto? Me robo un counter Un Fluster O un Beto Debe de hacer partida Vale Aquí buscamos el tema ¿Cómo se presenta Vuestro fin de semana? ¿Hay alguien que vaya a hacer algo especial? Yo voy a jugar el sábado La Liga del Pauper de Itaca Que supongo que seremos 380 o algo así Como de costumbre He pensado en el domingo Aliquil Ah, pues yo también Yo en principio sí El Tif 3-4-0 Jue muy bien Complicado Olifantes Vale Y otra tierra Aquí estaría bien yo tener Una tierra de Survive ¿Cuántas rondas son con tanta gente? Siempre jugamos cinco rondas En el Pauper O sea, no hay... Empieza a las 4-4 y media Y se juegan cinco rondas De Pauper No hay top 8 No hay nada Son cinco rondas Entonces hay días que... Bueno, la mayoría Hay dos personas 5-0 Pero bueno, suele pasar más Que una hace 5-0 Y la otra hace 4-0-1 Porque en Pauper Se empata así de veces Así Pero bueno Necesitaba un counter Me he robado dos tierras Aquí, pues bueno Como siempre Las manos buenas de Living End Te ganan siempre Y aquí aunque tuviese un counter Seguramente perdía No lo voy a fechear Seguramente puedo hacer Mantenimiento Violent Mantenimiento violent Esto es Medianamente molesto Voy a quitar el Teferi Pone letal en mesa, ¿no? Ay Hemos jugado muchas veces Living End Para saber que es que Esto on the draw Es súper difícil de ganar Nos han hecho Griff Nos han hecho turno 3 cascada On the play Al final Son 8-8-16 18-19 Parece 19, ¿eh? 18-19-23 Vale Me he muerto Perfecto Que era una partida rápida Y se ha cumplido Tienes que tener siempre Dos cartas de jate Contra el mazo de Living End Dos cartas de jate Que puedas jugar Antes de su turno 3 Y a pesar de que llevamos bastante O sea, tenemos 3, 5, 6, 7 Cartas de banquillo Más la posibilidad De hacer turno 2 Teferi con los Halfling Pero bueno Hay veces que no llegas Y no llegas La vida ¿Qué diferencia hay Entre esta carta Entre las dos versiones De la balista? Ah ¿Qué diferencia hay Entre este y este? O sea, sé que el número es distinto Uno es el 8-80 Debe ser algún tipo de foil raro, ¿no? Debe ser Pantamima foil O O Alguna cosa así, ¿no? Porque por lo demás No veo No veo diferencias Vale, el número es otra diferencia Pero Normalmente suele pasar Que uno es Surge foil y tal Sí Venga Ronda 4 Contra Crashing Footfalls Griffey 1-6-1 En principio Crashing Footfalls Puede ser cualquier cosa Pero bueno ¿Al llevar nombre distinto Podrías meter 4 copias de cada una? No No lleva nombre distinto O sea, puede parecer que sí Pero realmente No lleva nombre distinto El sombrero es nuevo Ronda 4 De Rhinos a esto, ¿eh? Bueno Pues le vamos a quitar el esto Aquí realmente quería haber cogido el otro trioma Y me he equivocado Me he equivocado al hacer el click Quería haber cogido el negro Pero bueno Yo comienzo en la mano Con bordes tocaditos Y me enseñas las cartas nuevas Veas Bueno Las Fows, joder Las Fows molan ¿Cuánto molan las Fows nuevas? Mira, aquí le voy a hacer Teferi a la saga Que flipas Estrella Y estrella Estrella Vale, esto prácticamente es gratis Hacer el Time Wall del Teferi Si me lo vuelvo a bajar Ya veremos Pero bueno Si esto fuese un gato Pues al siguiente turno Me puedo blinquear el Teferi Y volver a subir la saga No sé por qué Creo que quizás deberíamos de llevar 4 gatos en el mazo En vez de Solo Veo solo 3 Pero lo hay siempre Pues el espacio No sé qué Venga Gatito Otro Teferi Otro Teferi tampoco estaría mal Le hago otro Time Wall Una tierra de basura ¿Dónde queda el gatete? Sí, estaría bien robarnos un gato Pero bueno No ha pasado Sabaitriome Y Rojo Hemos perdido una vez contra Tron La otra El otro oponente de Tron Tenía mejor mano que nosotros Pero O sea Que el de ahora Pero bueno Creo que no sea un gatete O un Omnath O una Poseiju Creo que se ve abajo Un anillo Una tierra hacia abajo seguro Venga Tienes campo libre Relic 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 Hay aquí Pues vale Vamos a hacer aquí Lo primero Saheli Para que el Omnath Nos pueda robar una carta Buena y nueva Me aparente sigue sin poder Tener el Tron Aquí Entonces A ver Aquí tiene que salir azul De aquí tiene que salir rojo De aquí tiene que salir verde Y de aquí tiene que salir blanco Omnath Robo Otra fantástica tierra Voy a pasar el turno Aquí bajar el Bren No vale mucho Porque con las tres reliquias Tres reliquias que tiene mi oponente Y además le falta una tierra Solveig Sí Es posible Lo he dicho antes ya un par de veces Imaginaos que estuviesen jugando Contra Contra Librient Vale Busca Vale Aquí no he robado toda la tierra Por lo que he dicho antes de la relic Pero también porque Exilia Exilia He bajado tierra Qué exiliar La verdad es que no le No le da mucha ventaja A esta puta tierra Teferi Lo pongo arriba Lo voy a dejar arriba Voy a hacer Teferi menos ahí Bonceate el Omnath ¿Para qué me voy a boncear el Omnath? No sé No creo, ¿no? Ya no veo mucha ventaja En boncearme el Omnath Ahora mismo Aquí quiero atacar Lo máximo posible Lo rejuegas gratis Y le robas carta Pero no me ayuda a encontrar el combo La cosa es que Si hago esto Vale Estoy Estoy perdiendo la ventana Porque le toca atacar Es que ¿Sabes lo que ahora empieza el Pro Tour? Pues sobra 7, creo Después de pegar ya Pero entonces ya no puedo forzar A robarme un Felidar Que ahí está el problema O sea Que ahora lo hago Pero Ya No puedo combarle con el Felidar Y si no encuentro Y si lo hago así O sea Está ahí, ¿no? Binding Bueno Steering A ver si no encuentra el Tron Central, Mina, Torre Tiene el Tron Ya, ya Sí, sí Puedo hacer muchas cosas Pero también ¿Por qué no bajar el Brain? Porque creo que no aporta nada Ahora mismo Mi oponente tiene una reliquia Y Una de las razones por las que pierdo Es si mi oponente me hace una piedra Y si me hace una piedra Y me barre todo Incluyendo el Brain Que no ha hecho nada Me quedo sin plan Mientras que si me quedo con el Brain en mano Si en algún momento pillo a la voz Eiju Pues Tengo ahí Eso Porque no creo que el Brain me de tierras Va a importar Un Car Vale Y ahora con el Car Puedo revelar una carta Sundering Otra cosa El Car se lo puedo matar ahora Simplemente con las tierras Que no importa mucho Sundering Este es el mono Green Que subió Mistaken Una Con las líneas ¿Te refieres? He visto algunas por ahí No sé si he visto la de Mistaken Pero sí Me ponente descarta una carta Una sala ¡Eh! Campeón del mundo Bueno No voy a enredar Simplemente Ya, ya está Sigla del Omnath Claro No he fechado por medio O sea Rata resultadista Samuel He fechado por medio Así que Ahí no nos avanzaba nada Me ponente Me va a hacer Hacer todos los clics del mundo A ver El gato Siempre más rápido Que un coloso gigantesco El coloso es más contundente Pero El gato Es más veloz Vamos a poner aquí La ventanita del Del hacer objetivo Al lado del propio gato La ventanita está a 13 La verdad es que No tengo que Hacer mucho Bueno Haberle conseguido Robar la primera partida A la A la Tron Pues es Un alivio Que puede significar Nuestra victoria Ahora no Cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cuando ya tengo Literalmente letal Sí, no Pero Un gato antes No Mátale a Bastián Que son menos Da igual Es que es Totalmente relevante Sí, sí Y hoy Todo el mundo quiere Ver si Si misclickeamos Todos nuestros oponentes A ver si Así El oponente estaba esperando Si se tropezaba un gato El problema es que Si se tropeza un gato Sigue teniendo otras 6 vidas Joder Tenemos el Lavoseijo y el Bren Pero no tenemos tierras ¿Hasta qué punto los flutas son horribles Sin jugadores son de draw? Son Mediocrillos O sea Los metería dependiendo del mazo Pero Llevo suficientes cartas Que hacen cosas Para que piense Que no los necesito Saga turno 1 Significa que Como pronto Es Tron turno 4 Lo cual pues quizás Me da ahí Una oportunidad Esto lo puede hacer Cuando llego Sky Bueno Sky no Sabai ¿Se ha quedado la mano de una tierra? No, creo que se ha quedado la mano de una tierra Se ha quedado la mano de una tierra Se ha quedado la mano de una tierra La hostia Bueno, vale Bueno Paid Actor La mano de una tierra Con una saga ¿Qué cojones? Bueno Tenemos nuestro combo Es muy posible que tenga un team member Pero bueno Mira, voy a tener Me han conseguido Bueno, ahora sí juega un scrying O alguna cosa así Simplemente Le voy Voy a fechear Por si acaso Se le ocurra hacer una pity needle A mi breeding pool Vale, o sea Nunca sabes lo que puede hacer tu oponente Pero Yo no me quedo manos terribles A Samuel te dejarás mucho Pero mis manos terribles Siempre tienen un plan O por lo menos Una especulación Terroristas Poca gracias Por dejarme pegarte un counter aquí En vez de buscar con el Con el mapa Y más también Son las mejores Pero ojo, eh ¿Soy un plan de rechazo? ¿Puedo mantener un plan de rechazo? ¿Puedo mantener un plan de rechazo? Se trabaja muy bien ¡Puedo estar bien! ¡Puedo estar bien! Creo que quizás el 4º es aún más valioso, pero... ¡Eso! Y luego, el plan de vivienda fue después de mucho test, pensamiento y trabajar en ello. Tierra... Vale. Pues ahora tenemos aquí fácil, Teferi Plus, porque es muy probable que mi oponente se haya quedado con la tierra. ¿No es mejor levantarle el mapa? No sé. O sea, si mi oponente se queda el mapa. O sea, ahora, por ejemplo, si mi oponente me hace algo tipo Pity Needle, tengo el Teferi. ¿Levantarle el mapa? Pues que lo coja, que lo haga. No sé. O sea, intentar matar a mi oponente creo que es un plan. ¿No? Vamos a perder contra Tron, pero a ganar a otra Tron. Voy a poner... Ah, ya. The plan punishes a lot of opponents who don't know what is happening. Venga. Feridar. Venga. Nada más 2-0. Vamos a jugar aquí la ronda 5. Vamos 2-2. Contra TMHCHN. Bueno. Eh... Letras. A ver qué tal. Buenas de Siro, ¿qué tal? Te quedan 30k pareciendo el disfraz. Puf. Pobre de mí. Bueno, esta mano está bastante bien. Si mi oponente juega... Rhinos. Buenas manos. Bueno. Incluso Living End. Verde blanco. Verde blanco con esto. Y luego... Pues... Azul-rojo con esto, supongo. Y esto dice que mi oponente juega Jaumoth. Que bueno. Ya veremos. Tierra tapeada. Vale. Pues bueno. Aquí podemos ahora jugar un Teferi. Un Teferi. Y seguramente subirle el muro. Que es lo que tenga mi oponente. Azul-rojo. Verde-azul. Azul. Teferi plus. Y vas. Ahora pues quizás me hace muro, intu o algo. Lobo joven. Y lobo joven. Bueno. Sin más. ¿Qué es mejor aquí? ¿Hacer Omnath o hacer anillo? Tengo Omnath. El problema es que me puede hacer... Creo que voy a hacer Omnath. Me da mucho más mal a la vuelta. Robo una carta. A prueba del orco. Robo. Voy a subir un lobo a la mano. Para que no me pueda hacer en plan... Alguna cosa fea. ¿Qué tal? Orco. Vale. Un daño ahí. Vale. Esto más uno. Aprendiendo cómo jugar con los gatos. Pues... A gatas supongo. Eh... Vale. Pues aquí podemos... Tengo tierra. Tengo mierda. Voy a hacer halfling. Y voy a pegar a mi oponente. Va a tener bloquea. Lo cual... Le quita más a crítica. Poseiju. Grist. Vale. Vale. Aquí yo le puedo hacer binding al lobo. Lo cual le obliga a sacrificar el Bowmaster para matarme algo. Me va a matar el Omnath, obviamente. Perfecto. Segundo Omnath. In tu anillo. Voy a intentar no enseñarle esa heli hasta que necesite hacerlo. No tengo azul blanco. Me gustaría sacar blanco aquí, la verdad. Pero bueno. Voy a sacar el Trioma. Y ya está. Pongo el anillo. Pongo una carta. Más un Eteferi. Pego al Grist con el Halfling. Tiene tres tierras. No tiene nada más. Y bueno. Al siguiente turno voy a tener Prismatic Ending. Mi oponente me tiene que matar el Omnath para empezar. Y luego pues solucionar el resto de sus cosas. ¿Cómo ha ido eso de la tradición del Grist? Vale. El Grist hace... Bueno, no es que haga dos cosas. Es que funciona de dos formas. Vale. Tú haces el menor dos. En respuesta al menor dos, cuando tú dices hago el menor dos, el sacrificar no es coste. Es parte del efecto. Entonces tú haces el menor dos y puedes sacrificar a una criatura. Si lo sacrificas destruyes una criatura de artefacto. Entonces tú puedes responder tanto antes de que sacrifique como después de que sacrifique y haga objetivo. Y entonces si le quitas el bicho que quiere sacrificar, tiene que sacrificar el otro si quiere sacrificar. Entonces, pues bueno. Aquí pierdo una vida. Sí. Es relevante. Sí, sí. Consigue hacer un montón de truquitos. Esto está muy bien. Vamos a cargarnos ahí eso. Voy a robar con el anillo. Voy a hacer plus. Voy a atacar con lo que hay ahí. Vale. Y creo que no voy a jugar el Bren porque... Bueno, quizás sí. Teniendo aquí la tierra esta, quizás sí que voy a jugar el Bren. Verde. Rojo. Bren. Voy a subir. Mi imponente concede ahora que hago Bren, ¿no? O sea... He hecho el Bren y ahí es cuando hay que conceder. Bueno, pues hemos ganado una partida ya. Y veremos. A ver... Stan Scalding. Supreme Veredict. La Vosijo me gusta bastante porque peta el Caldero más alguna carta tipo Chorus que puedan meter. No es lo más común a día de hoy, pero bueno. Lo bueno es que hemos ganado sin que nuestro oponente pudiese ver nuestro combo o tuviese que ver nuestro combo. Por lo tanto, es posible que le pillemos ahí desprevenido. Me pillé otro día los Halfling por si me da por jugar a cuatro colores. Bien. A mí no me gusta... En las versiones normales no me gustan mucho los Halfling, pero bueno. La gente los juega... Tampoco son horribles, pero... Los Halfling no son excesivamente buenos. Tampoco son malos en este pairing. A mí en general no me gustan. Al final... En tu mazo donde tu plan es tradear cosas... No me mola tanto. Creo que voy a anquillar así. Halfling, por ejemplo, en este pairing... Al final, las partidas por SIDE son muy de grindeo y especialmente con los veredictos... Nooo... Tal. ¿Hacen contra este Alteferi es bueno? Sí, a ver, que no está mal. Pero que creo que... Darle la posibilidad a tu oponente de en el turno 1 o 2 gastar un Bolt, que es una mierda contra ti, un Fatal Pulse o algo así... En una carta que no hace nada... Es como... Buf, sin más. Tierra... Aquí pues buscamos el Trioma Negro... Y luego... Pues... Hacemos Steam Bench into Forest... El oponente se busca una Tierra de Surveil... Y pues bueno... Luego Cofers... Cargada de Amnation... Bueno... Dos de Amnation... Estándar, yo creo... Sí... Sí... Bueno, aquí esta carta... Por ejemplo... La gente piensa que es una carta muy buena en Modern... Y no lo es... Aquí, por ejemplo... ¿Qué me quitas? Tengo una mano cargadísima... ¿Vale? Has perdido un maná... Para quitarme una carta... No has avanzado tu partida... ¿Y ahora qué? Ah... Espero avance en la dirección que mi oponente desearía... Bajar esto... Así puedo hacer... Binning por un maná... Es posible que mi oponente tenga un orco aquí... No sé... Ahora veremos lo que tiene... Ahora si se queda el maná... Es posible que yo no haga nada... Vale... Se queda el maná... Montró mi... Mi domain... Me hace el orco... Y... Se lo va a hacer en su turno... Se lo va a hacer en mi turno... Se lo va a hacer en mi turno... Me puede hacer una force of vigor... Pero bueno... Ahora mismo no importa... Mientras que de lo contrario... Me puede hacer quizás un short en su mantenimiento... O una voz... O una voz... Seiju... Bueno... Aunque mi oponente esperaría seguramente... Esto... Un grist... Una mejor jugada jugada que el grist... Quizás sí... A ver si no tiene una force of vigor... Sería un poco molesto si tiene una force of vigor... Pero bueno... La vida... Listo de eso... Ahora le tengo que subir el token del insecto... Porque entre dos cosas es verde... Me interrumpiendo me he dado la clase... Tampoco es que aquí... Pues eh... Vale... Ahora me va a matar el teceri... Pero bueno... Tengo la mesa más o menos controlada... Otro grist... Vale... ¿Ya tiene manera otra vez? Sí... Ya por fin... Ahí lo tenéis... Para lo que queráis... Como alirga esta... Vamos 2-2... Me mata esto... Esta es buena, ¿no? Blanco... Rojo... No tengo domain... No tengo dos verdes y azuras... Me he equivocado al bajar tierra el turno anterior... Bueno... Un errorcillo... Un errorcillo... Bastante molesto... Pero bueno... Buenas... Tachán... Me ponen en juego en Jaomoth... Me ponen en solitud al Jaomoth en respuesta... Sacrificará cosas y hará eso... Pero bueno... Sin más... Una vida... Bueno... Ha robado dos cartas... Y no me ha hecho muchos daños... Si hay que robar otra carta... Depende de su mano... Es raro que cuando roba en 4 o 5 cartas... Pues no te unten a la vuelta... Pero... Verde, blanco... Rojo... Azul... Bueno... Ahora tenemos la mesa vacía... Veremos a ver dónde llegamos... Voy a quedarme con la tierra... No voy a jugar el Brain este turno... Porque quiero dejar mi fetchland ahí... Para al siguiente turno... Matarle el... El grist... Con el... Con el doble fecheo... Porque ahora mi oponente prácticamente está obligado a hacer... Grist menos... Me mata eso en respuesta... Un reclamación... Sague... A... Otro grist... O al orco... Bueno... Me da un poco igual... Al orco... Vale... Tengo muchas vidas... Voy a poder robar cartas... Sin... Demasiado problema... Yo la verdad es que me habría comido el... ¿Cómo me ha tirado esto al cementerio? Ha tirado con un grist otro ya... Uf... No me había dado cuenta... Qué molesto... Qué mal... Me ha venido todo esto ahora de repente... No se lo puedo matar... Aún más... Y me roba una fetch... Buenas, señáquitos... Bienvenido... Oh... Una fetch... Me queda... Esto puedo buscar la isla... Ay... Está complicado... ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer short? No... No puedo hacer short... Isla... A ver... Voy a sacar blanco-verde... Le mato el grist... Voy a dejar rojo en el pool... Tengo que haber dejado verde en el pool... Algo para matar esto... Pon un contador... Ah... Vale... Bueno... Sí... Esto está bien... Perfecto... A ver... Me hace un daño a eso... Puedo matar... Puedo matar el orco en respuesta... Puedo esperar que ponga el contador... No... Y ahora con el Bren... Le voy a matar el reclamación... Sague... Bueno... Me puedo matar el token... No... Vale... Pues ahora le puedo matar todo... Rojo... Verde... Bren... Te mato eso... Y te toca... Bueno... Me pone que tiene 4 cartas... Yo tengo un anillo... Bastante mana... Un Ren... Es verdad... No estoy en la mejor posición... Pero... Tengo bastantes vidas para ir aguantando la partida... Y... Ya veremos... Ahora me van a hacer... Al cauldron... O sea... Bueno... Ahora me puedo morir prácticamente... Short... A otro coste 1... Short a otro coste 1... Me muero... Sacrifica... No lo sé... Bueno... Veremos... Otro lobo... Le pone un contador... Vuelve... Yo creo que con esto te mata, ¿no? Porque... Le pone un contador a un lobo... Gana la habilidad... Sacrifica el otro lobo... Vuelve... Vale... Pone el token... Ahora... Esto es un combo... A ver... Esto es infinito... Sacrifica esto... Pero no se puede quitar un contador a su propio lobo... Entonces... Así sí que puede... Vale... Es que ya vamos a hacer... On target creature... No... Another target... Entonces se lo puede poner a sí mismo... Solo que no solo se lo pone a sí mismo... Porque... Eh... Tiene protección a otra mano si eres humano... Entonces... Vale... Tampoco puede estar aquí... Hasta el infinito... Bueno... Ya con otro short, sí... Este tiene un contador... Pero no tiene la habilidad, ¿no? Ah... Tiene un contador... El contador que tiene es el de lealtad... Vale... Bueno... Pues no se han muerto... Caldero... Buena carta, ¿eh? En algún momento el caldero lo va a pasar con el building pod... Y lo van a volcar del formato... Demasiado... Strong... No hace nada... Pero no tiene combo... No entiendo... Voy a matar el Blood Artist... Reimpresión del Nudrot... No creo que el Nudrot solucione el problema del caldero... ¿Tan fuerte es el caldero? Sí... Robo con esto... Target Player... Ah... Ah... Que el Blood Artist es Target Player... Vale... Es verdad... Es verdad... Sí, sí... Que es... Por eso no puede... Porque le he bajado un anillo... No me acordaba... Está robando cartas y ganando vidas... Sí, sí, sí... Si esta conversación la he tenido muchas veces con mis amigos que juegan... Estos mazos... Donde creo que esta carta es mucho mejor... Pero... Cuando termino la partida esta... Vale... Mi oponente roba más... Voy a robar mis cartas... Y ahora decidiré... Un veredicto... Sí, sí... Pero quería esperar a tirarle Solitude... A que... Mi oponente no pudiese responder con muchas cosas... Ah... Estoy muerto... Mi oponente tiene 7 cartas... Pero bueno... Vamos aquí a... A terminar... Tienes otro short... Bueno... Ya no tiene el Blood Artist... Y que me preocupa menos... Porco... Exilio eso... Que muere... Me mata a Solitude... Bueno... El Vaipolo... Le gané un montón de vidas... Bueno... Sigue estando en la posición de mierda... Eh... Pero... Pero bueno... Como me gusta este deck... A mí también me parece decentillo... Ahí... Tu combo finish... Es bastante guay... Venga... Mátame... Voy a poner tokens... Orco... Vale... Ah... Me mata a Lulena... Sí... Vale... Puedo volver a robar un montón de cartas... Pero bueno... Sí, sí, sí... Que puede colmarme... Pero bueno... Tiene que ser una purga... Veredicto... Puede sacrificar un montón de cosas... Para... Hacer cosas... Pero bueno... Mira... Deja hacer F6 ahí... Bueno... A ver ahora qué conseguimos... Aquí... En resumen está ganando una vida... Cada vez que... Cada vez que roba una carta... Por comerse algo... Pues bueno... Mira... La vida... Yo qué sé... Pero bueno... Le hemos vacío a la mesa... Eh... Voy a robar ahora... Antes de que mi ponente pueda hacer algo chungo... Siempre eh... No me libro de nada... Me mato eso... Ay... No tengo verde ahora... Verde... Verde rojo... Bueno... Si me he robado 6... No me vale... 6... Ay... Me he girado mal... Ay... Qué terrible... 3 y 3, 6... Me he girado mal... La puñetera vida... Vale... Me muero ya con mi anillo... Vale... Me muero con mi anillo... Le puedo hacer esto... Mato... Me voy a 2... Bueno... Podría haber aguantado ahí una vidilla... Habiendo pinchado todas las cartas... Sego sin haberle enseñado el combo del... Eso... Mi oponente ha tirado todo el rato a todos los orcos... Un poco... Es que no... Es que no... Cuando juegan contra este mazos... No hace más que robarse los orcos todo el rato... Es muy molesto... Pero bueno... Vamos... Dos a mano de centilla... Con el poseído de caldro... Cuatro... Yes... But... I thought it wrong... And my ring... And the... Back swing will kill me... So... Yes... But no... Es el récord real... 2-2... No tengo literalmente más que la isla para buscarme... Lamentada... Le voy a tirar el scolding aquí... Bueno... Así llegó... Vengo por la sangre del mar de Tobias... Ahora habrá sangre... Esta no es la mejor carta, ¿no? Así... En general... Eh... Sabay... Verde... Verde azul rojo... Sí... Bueno... Ya tenemos aquí nuestro tron de mana montado... El filo de mana bien... Mejor... Sahelis... Es una pelea que las Sahelis te no hago daño... Lo has perdido por un blood artis... Ha sido increíble... Ha sido increíble la verdad... Pues... So... Me quedo con esta carta... ¿Por qué no, no? ¿Por qué no me voy a quedar con el Felidar? Que por alguna razón parece bueno... Christ... Tienes que matar a la Sahelis, eh... Linz MTG... Gracias por el... Follow... Vale... Me mata a la Sahelis... Te lo quejas... El value que le he sacado... Esa Splinter Twisted Institution... Buenas, Darío... Ahora vamos a ver el mana... Azul, verde, rojo, blanco... Sí... Omnath... Vas... Un anillo... Omnath y tu anillo... Parece buena... Buen plan... Token... Aparente puede hacer otro grist... Para... Caldero, vale... Caldero lo tengo en check con esto... No tiene muchas cosas que comerse... Voy a sacar una llanura... Que esto ahora nos permite tener activo un Solitude... Voy a jugar un anillo... Y... Creo que voy a... Robar y atacar al grist... Me he atacado al grist... Es posible que mi oponente... Deja que se muere... O sea... Deje que se muera... Vale... Fatal push... Error... Error... Pues nada... Aquí ha sacado un value de la Tierra Surveil... Un error... Vale... Otro grist... Vale... Deja que aquí no queremos jugar el... Bueno... Ha tirado la Shield Dread... Lo cual... Me viene bien... Puede tener un short de uno... Y no más... Voy a robar con el anillo... Le quito el grist... Le ha liado, ¿no? Mierda... Me he equivocado... Tenía letal... Bueno... La vida... Qué idiota... Sí, sí, sí... Porque... Pensaba que he faltado mana... Ay... No, no, no... Es solo porque soy malo... Y me lo jugué... Pensaba que estaba equivocando... Una mana... La dura vida... Trioma roguín... Vale... Tiene una carta... Un montón de manás... Robo con el anillo... Un binding estaría bien... Puede hacer un orco aquí... No, no... No estoy seguro que no estoy blingando Trioma... Con... Con Felida... Estoy bastante seguro de eso... Ay... Soy más malo... Lo hiciste una vez... Yeah... That's... Feels bad spot... Pues bueno... Aquí tenemos letal, ¿no? Si no soy idiota... O sea... Le puedo hacer el veredicto... Pero... Le voy a quitar el Yaomoth... Y si le cojo el Yaomoth... Le mato... Sí, sí... Bueno... Ahora pierdo... Si me ponen que tiene una Force of Vigor... Pero bueno... La vida, ¿no? Bueno... Ya ni con una Force of Vigor pierdo, ¿no? No, no... Ya no... Porque no tiene suficiente masa crítica... Para quitarme el Felidar... Ya, ya... Ya sé Ñigo que a ti te gusta la Yaom... Azul, rojo... Blanco, azul, rojo... La llanura... Posso la habilidad... Sahel y Rai... Y bueno... Tener un combo... Pues... Hace cosas... Tengo una copia... Always Yield... Solitud incoming... Hope not... Me blinqueo el Sahel y... Y mi oponente... Me concede... Bueno... Terminamos 3-2 la Liga... Voy a ponerla aquí... Y bueno... Podría haber hecho letal el turn anterior... Pero... Bueno... Bien... Al final... Creo que el tener el combo... Aunque es un combo un poco endeble... Ya lo he dicho muchas veces... Que... Muchas veces necesitas tener... Eh... Un Teheri... Para poder ganar... Pero bueno... Tu oponente con los mazos de Omnas... Suele tener que forzar a tapearse... Y hacer cosas proactivas... Entonces... El encontrar el hueco de hacer Saheli más Felidar... Más la ventaja de tener el Saheli... O el... O el Felidar... Simplemente... Entonces el Saheli es muy malo... Puedes copiar algunas cosas... Porque bueno... Te permite copiar... Artefactos o criaturas... Entonces... Bueno... Te puedes copiar un Omnas... Un Solitude... Te puedes copiar... Un... Un anillo... Para que... Se resetee... Luego se te muere... Pero bueno... Puede ser... Estar bien... Con el Felidar... Te puedes blinquear casi todo el mazo... Hacerte Felimenos... Lo blinqueo... Tal... No sé qué... ¿Contra qué perdimos? Pues ahora mismo no me acuerdo... Porque jugamos ayer... Entonces... No me acuerdo... O sea... Quizás... Un poco justita... El resto del mazo bien... El banquillo... Más o menos bien... Me gustaría quizás... Jugar un cuarto Felidar Guardian... Y... Jugar quizás... Un El Adam Riscol... Ya sabéis que es una carta... Que me gusta mucho... Pero bueno... Solo el Ley Line Binding... No puede ser correcto... No... Ahora hay un Ley Line Binding... Pero ahora vas a coger... O sea... Si hubiese solo un Ley Line Binding... Habría un 1... Como aquí en el Breeding Pool... Pero mira... Lo... Lo refrescamos... Y ahora... Otra carta será la que haya desaparecido... Es una cuestión del Magic Online... Que se le va a la olla... O sea... Simplemente hay veces que... No te salen los números... Desde hace un par de meses... Pero bueno... Aquí tenemos... Esto... Bien, ¿no? Los cálices... Los veredictos... Soy muy fan de los veredictos... Los Star Colding... Ya, yo cago el mazo bien, ¿no? Sin quejas... Ahora vamos a hablar... Un poquito de... ¿Qué ha pasado este fin de semana? Han pasado cositas, ¿eh? Ha habido un Pro Tour... O sea... Eh... A ver... Bueno... Este fin de semana fue el Pro Tour de... Carlos Maynor... Y ganó Seth Manfield... Con una roja negra de vampiros... Bastante curiosa... Eh... Aquí... Entonces... Un mazo que no existía en Pioneer... Literalmente... Literalmente... Mmm... Así... Que este mazo no existía... Es verdad que había cartas que sí que se jugaban... El Bluetooth Hearts Vester... Las Fables... El Smugler Copter... La Sheol Dread... El mazo es muy normal... Solo que salió esta carta nueva... Que es un Bane Reaper... Que es... Por 6, un 6, 5... Flying... Quartz... Sacrifico a la criatura... Para hacer el objetivo... Y cuando una criatura muere... El oponente pierde 2 vidas... Y tú ganas 2 vidas... Y... Esta carta parecía bastante mierda... Pero hay una carta... Que... Mira... Me pregunta aquí... Si se puede jugar el Model... Me la han jugado el Model alguna vez... Sí... Pones ahí algún vampiro tocho... Hay un vampiro... De estos que te enseñas en la mano inicial... Como el... Chancellor of the Annex... O cosas así... Y bueno... Pues este vampiro... Es... Carta tribal... De persona casual... Que... Ah... Juego vampiros... Jijijaja... Pero bueno... Por menos 3... Puedes poner un vampiro de tu mano en juego... Entonces te puedes poner el vampiro este... Además de todos los otros vampiros de tu mazo... Y luego pues bueno... Tienes otras habilidades... Pero bueno... El plan es que el Sorin este... Era con un especie de showantel al vampiro de coste 6... Y pues más 3 manás... Y bueno... Pues acabó ganando el torneo... A Simon Nissen... Con Boros Heroic... Que no sabe ni si era un mazo... O sea... Me acuerdo de la Boros Heroic... De... De standard... Simon Nissen... Que ha hecho... Top 8... En los últimos 4 Pro Tours... Lo cual es bastante loco... Bueno... Los Pro Tours Mundiales... Bueno... Pues lleva cosas de Heroic... Que cuando... Heroic es... Cuando es algo objetivo a las cartas... Sueles ponerles un contador más o más 1... Y... Tiene una habilidad... Pues este previene el daño... Wolfrey... Gracias por el follow... Este... Cognive... El Monastery... Y este hace el Scry 1... Y luego pues 6 cartas que... Eh... Hacen target... Por ejemplo... Hay una que tiene... Este por ejemplo es... Más 1 más 0 y roba carta... Pues entonces al final le estás poniendo un contador... Estás robando carta... Pero hay una carta... Especialmente... Que tiene como flashback... Bueno... Pues... Pues luego se hace su objetivo... Ah... O sea con juro... Vale... Este... Este por ejemplo le pone un contador más o menos 1... Y le da vigilancia y luego flashback... Pues al final esta carta... Por un mana le pone dos contadores... Y le da vigilancia dos veces... Entonces bueno... Sí, sí... Que no lo están encontrando... Bueno... Y una historia de Simon... Estuvo a punto de llegar tarde al draft... Y empezar el torneo 0-3... Porque creo que no encontraba forma de... De llegar al torneo... Y tuvo que como... Bajarse una A... Alquilar una bicicleta... No sé qué... Llegar al torneo... Y literalmente llegó 30 segundos antes de que empezas el draft... Porque claro... Si llegas tarde al draft... No drafteas... Lo que significa que el torneo... Vas con 3 perdidas nada más empezar... Y literalmente como llegó un minuto antes de que empezas el draft... Bastante brutal... Bueno... Pues así... El mazo este fue el draft dos vampires... Y yo qué sé cosas... Talay quedó noveno... Adrien... Talay... Jugó la última para Winanin... Que no era Winanin... Porque su... Su desempate tenía que mejorar mucho... Y estaba... O sea... Si ganaba... Que ganó... Quedaría noveno... Y luego por ejemplo... Adrián Íñigo... Sí que era un Winanin la última ronda... Y perdió contra... Contra Seth Manfield... La última ronda... Con su lotos... Bueno... Pues así... Sin más... El SB... Los típicos protos... Laboros... Héroe que está divertida... ¿Cómo ha forzado empatar... Vestos Amalia en semis? Sí lo he visto... He visto que había una forma... De hacer indestructible el Amalia... Y empatabas... Y no sé qué... Es loco el nivel de regularidad... De ganar que tienen algunos pros... Sí... El Simon Nielsen es brutal... La bolsa era la que empataba... Con alguna combinación... Sí... Con el Amalia... Amalia es un combo... Que como que te dequeas cartas... O algo así... Y es que no tengo ni idea... Como funciona la verdad... Y dice eso... Dice Talay... Que se han tomado cierta distancia... Los que fueron a MPL... Por el nivel de esfuerzo... Que le pusieron los que estaban ahí... A ver... La gente buena... Pues cuando juega con gente buena... Pues es mejor... Si es que eso... Tiene mérito que un jugador de Magic... Llega a tiempo... Teniendo que confiar en su físico... Bueno... Sabemos... Nielsen... Dentro de lo que es... No es... Proto jugador de Magic... ¿No? Bueno... Y ahora... La gente está esperando esto... Acabo de buscar una cosa... Y... Y ya no está... Ah... Pero bueno... Lo tengo... Me hizo ayer una captura... Porque... Obviamente... Esto era... Digno de... Digno de guardar... Porque se iba a comentar... Y... Era muy posible... Que... Terminase... Terminase fuera... Es curioso... Lo han quitado ahora... Es que no tengo una captura más reciente... Si tuviese una captura más reciente... Sería mucho mejor... Si alguien tiene una captura de las últimas dos horas... Me sirve para hacer un point... Pero bueno... A ver... ¿Dónde está? Claro... Como... Bueno... Ahora hablamos de eso... En el combo de Amalia... Si no muere el Walker... O Pompea a la Amalia... Nunca ha pasado por 20 de ataque y combo... Bueno... Esto me hizo yo una captura... Porque... Muy posible... Que desapareciese... Entonces aquí... A nuestro amigo Mar Tobías... Del cual... Creo que ya hemos hablado alguna vez... Es una persona que me caiga bien... La verdad es que... Me cae regular... Por varias veces que he jugado contra él... Interacciones que he tenido... Siempre... Muy desagradables... Y poco... Agraciadas... Esta persona... Con su camiseta de jareluya... Tal... No sé qué... Creo que... Juego el Pro Tour... Y dice... Bueno... Lo traduzco más o menos... Es complicado traducir... Pero bueno... Eh... Supongo que voy a perderme mi primer Pro Tour... Desde más o menos... El 2016... Por no estar cualificado... Necesitaba hacer X7... Lo cual son... 8, 8, 16... Son... Eh... 9, 7... Para clasificarme... Perdí la última ronda... Ante alguien... Que pensaba que... Que ganar un punto... Era... Era muy relevante para él... Esta frase es muy difícil de realizar... De traducir... Espero que... Lo que... Que como que vuelva... Este joven... No sé cómo... Cómo traducir esto... Es que... Lo he estado pensando... Eh... Como que... Sí... Que el karma se lo pague... Que reco... Mira... Me parece... Me gusta... Que recoja lo sembrado... Que la vida... Recoja lo sembrado... Entonces... Que la vida... Vuelva... Y que... Eso... Que el tiempo le ponga donde se merece... Sí... Me parece bien... Todo... Todo válido... Creo que ha quedado claro el... El point... ¿Vale? Bueno... Muy normal... Una... El tío dice... El tío dice que... No... Que iba a perder y no la han concedido... O sea... En plan... Hola... Voy a perder y no me han concedido... Eh... Increíble... ¿No? Me pasan aquí... La llorería... ¿Vale? O sea... Que esta persona... Que no le hayan concedido... Que le parece brutal... O sea... Perdió su partida... No le concedieron... ¿Vale? Es que... No está el hilo... Pues bueno... Aquí tenemos a Cedric Phillips... Que le dice... ¿Cómo osa alguien ir a un torneo... Y jugar su partida? ¿Eh? Crece... ¿Vale? Esto es de ayer a las 5 de la tarde... ¿Vale? Bueno... Y la... Y la respuesta también fue... Lo cogí ayer... Pues cuando estaba ahí... En el tierra burrito... Comprando algo... Sí... No... No... Es que ha habido muchísimo más dice... Vamos a... ¿Vale? Vamos a... De lo que me acuerdo... Es que... Es increíble... ¿Cómo se escribe Cedric? Cedric... Cedric... Cedric Phillips... Eh... Respuestas... Porque... Ahora... Ha desaparecido la respuesta... ¿Vale? Pues aquí... Día duro en Twitter... Marto Villase... A ver... Vamos a ver por aquí esto... Vale... Pues mira... Aquí tenemos su respuesta... Pero... Justo en el rato que hemos jugado la ronda... Ha desaparecido este post... Pero bueno... Podemos ver las respuestas... ¿Eh? Que lo hizo mientras estaba haciendo el acoberaje... Aquí pues por ejemplo... Voy a... Darla a traducir... El programa con Márquez... Que cree que tiene derecho a jugar todos los ProTours... Es demasiado bueno e inteligente para jugar con malos jugadores... Como en los RCQs... Y hacerlos una pérdida de tiempo... Gran jugador... Pero una de las peores personalidades del juego... Lo segundo... Cada palabra... Literalmente... Increíble... Su último oponente le hizo perder siete rondas más... Cierto... Bueno... No tan bueno... Y... Bueno... Aquí dicen... Pues bajo... Porque Pati Chapin... Un día habiendo se clasificó a un ProTour... Y se fue a jugar su RC... Su PTQ... Para... Para volver a clasificarse... Pues ya está... Bueno... Pongo tú tranquilo Javi... ¿Vale? Entonces bueno... Es que... Ojo... Es que nadie tiene una... Una... En algún lado tiene que estar el... Algo más actualizado... Algo más actualizado... Bueno... Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido... Que es en plan... Hoy... Tenía... El post tenía como 25 me gustas... Y... 100 citas... O sea... Cuando una cosa tiene 25 me gustas y 100 citados... Increíble... O sea... Es que... Es que... Todo lo que tenga más citados que me gustas... Ha roto internet... Por... Porque es... Eh... Sí, sí... Ratiazo... ¿Vale? Es la regla de internet... Pues bueno... Y aquí tenemos... Pues muchas cosas... Luego hay... Hay cosas por ahí... Luego curiosamente... Su oponente de la... De la última ronda era... Eh... A ver... Es que la ha borrado... Qué pena... Es que... Era oro el post... Ah... Jim Davis... ¿Vale? Que Jim Davis... Ganando la última ronda a Marto Vías... Se... Está por aquí, ¿no? Bueno... Ganando Jim Davis la última ronda a Marto Vías... Se ha clasificado al Pro Tour... O sea... Que... Pues... Él sí... Y su oponente no... O sea... Me tiene que conceder porque soy yo... Hola... Nadie te tiene que conceder... Nunca, ¿eh? El mejor momento de borrar el tuit es el hace 5 horas... El segundo de mejor momento es ahora... Sí, bueno... Eso estaba también por ahí... De... De San Pardillo, creo... Es que mira... Sí que lo puedo buscar... Vamos a buscar aquí... Todos los tuit... Es que en serio... Es oro... O sea... Yo me lo he pasado como niño... Es que ya os digo... Esta persona me cae muy regular... Pues... Podemos leer todas las respuestas de la gente... Claro... Esto... Yo pensé que el otro ganando no entraba al Pro Tour... De ser... Así es bobo... Te queda igual... Tú juegas tu torneo y nadie te puede decir... Concédeme porque soy... Puedes pedirlo, pero no enfadarte porque no lo hacen... Bueno, pues aquí... Odio cuando mi oponente quiere jugar a Magic... Eh... Como alternativa... ¿Has considerado ganar la partida? Quizás... El no hacer X7 es tu culpa... Bueno... Jim Davis aquí clasificándose... Vamos a alguien jugar una ronda de un evento en el que eso... En el que... En el que se han apuntado... Crece... La ironía es palpable... Bueno... Es que en serio... Eh... Lo podéis ver... Oro... Vale... Y entonces ha salido un vídeo... Brutal... Vale... Mmm... Lo tengo por aquí... Eh... Tengo aquí este vídeo... Los dos... Los dos jugadores están jugando a algo... No tengo sentido plantear la concesión... Te da igual... Es que... Aparte... Aparte esta concesión... La ronda anterior ya le concedieron... Vale... Y luego... Pues ha salido por ahí... Porque esto sí que le di retweet yo... Una persona... Que dijo... Eh... Me acuerdo... De que en un GP... En el día 1... Preferías... Preferiste empatar contra tu oponente... Cuando estabas muerto en mesa... En vez de que los dos hicieses día 2... Supongo que... De verdad necesitabas ese punto... Para quedarte fuera igualmente... Ese día... Y luego ha salido otro... Donde en un top 8... También cuando iba a perder... En un top 8 de GP... Eh... Empató con su oponente... Y los dos se quedaron fuera... Que bueno... O sea... O sea... Han salido varias veces... Donde él no concedió en partidas que iba a perder... Porque... Necesitaba ese punto... O sea... Es increíble... Vale... Entonces se ve este vídeo... Vale... Que esto es un... Soy a Nicolo de fondo... Eternal Rise Again... Que yo creo que es un evento... Después de la pandemia... Antes de los Four Seasons... No sé qué torneo es... ¿Dónde? Esto es un Delver y un DRC... Hay una Narset MS... Y juega un Ponder... Quita el volumen... Porque me vuelvo loco... Mira el Ponder... Vi unas spas en Badaña... Las deja arriba... Puedo ver tu cementerio... No sé qué... Tal... Enséñamelo... Tal... No sé cuántos... Sí, sí... Manuel Turri de un jugador de Delver bastante bueno... Tal... No sé qué... ¿Esto qué es? Esto es un... No sé qué... Esto... Esto... Cuánto tal... No sé qué... No sé cuántos... Eso dice... Bueno... Robo con el Ponder... Con la Narset MS... Después de esta distracción... Me pongo aquí a pensar... Puff... Qué difícil... Fua... Mi cabeza... Espadas al bicho... Y pum... O sea... Increíble... Robo con la Narset MS... Lo cual... Pues... No se puede... Y... Nada... Pues... 824 me gustas... 98 retuits... ¿Eh? Vale... Entonces... Ha empezado a lloverle mierda... No solo por esto... Sino por otras cosas... Pero bueno... Entre otras cosas... Aquí... El clásico... Tenemos un vídeo... Logdarin... Esta salción me está tan no como agua... Pues mira... Te puedes suscribir... ¿Eh? Si te está gustando esto... Ahí lo tienes... El tío... Ya se lo ha visto hacer bastante... Fua... Ya yo cuando he jugado con él... Eso... Y luego aquí... Eh... ¿Dónde está el otro...? Aquí... Hay un italiano... Vale... Que lo he visto también antes... Esto... Bueno... Manuel Drudy es su oponente... Y luego aquí... Esto es un... Un grinder piche... Que juega un italiano... Eh... Pero es un poco descuidado... Como cuando intercambió contra mí... Las cartas de la... De la pila del Doomsday... Por las cartas de su mano... Tienes 5 cartas en mano... Haces una pila de 5 cartas del Doomsday... Y coges y haces... Bueno pues... Voy a poner mi mano en la pila... Y las 5 cartas que he buscado en la baraja en mi mano... Joder... Que despistado soy... Que me he hecho 5 Demonic Tutors a la mano... Y no le he metido nunca a la nevera... No... No le he metido nunca a la nevera... Encima hay mucha gente que piensa que es muy buena persona y tal... Y realmente es... Serio... Es terrible... He jugado contra él... Jugué contra él en el Tenard Weekend... Eh... Una partida súper desagradable... He jugado con él varias veces... La verdad es que... En el mall y en físico le he pelado casi siempre menos... Creo que la primera vez que jugamos... Donde... Se robó un dispel de base... Que llevaba... Pero bueno... Y bueno... Pues tenemos aquí a nuestro amigo... Marto Vías... Vale... Con su... Con el tweet de Magic del año... Vale... Marto Vías... Hareruja... No sé qué... Hareruja Pro... Vamos a mirar un momento la web de Hareruja... Por curiosidad, eh... O sea... Llegas tarde a la salsa así... Llegas tarde... Eh, los pise... Yeah, yeah... I know you... But I saw that and was like... It's very good to just change the Toomside Piles... Eh... Vamos a buscar... Sponsored Players, ¿vale? A ver... Top... Está la primera página... Pros... Vamos a buscar los pros... Tenemos aquí a... Takumi Matsura... Rei Hiriyama... Javier Domínguez... Marcio... Canister... Y Matt Quisma... Eh... Creo que no puedo hacer más scroll más abajo... Por alguna razón... Creo que me falta... Me falta... Marto Vías, ¿no? ¿Dónde está? No sé... Debe de haber un error... No sé... Creo que... A ver... Joder... Quizás... Quizás está mal la foto y los nombres... ¿No? Este... No... A ver... Quizás... Quizás Javier Domínguez... El típico... No... No veo... No... No... No, no... Tal... El tío va siempre con su fundita de Hareruja... Sus... 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 Fundas... Sus fundas de Hareruja... Sus dados de Hareruja... La camisetilla de Hareruja... A ver... Esta partida, por ejemplo... Aquí no lleva la camiseta porque... Whatever... Pero bueno... A ver... No os interesan los anuncios... Gracias... Bueno, aquí tenemos con... Esto es de... Esto es de noviembre o diciembre... Sus daditos de Hareruja... Sus fundas de Hareruja... No hay que llevar la camiseta... Pero bueno, este torneo no llevó... Ahí pues haciendo sus cosas... Y bueno... En este torneo, por ejemplo... Juegué contra él en el vintage... Y literalmente... Viene el árbitro y le dije... Mira, tienes aquí unas fundas desgastadas... Cámbialas porque... Joder... Están hechas una mierda... Y el tío... No sé qué... No sé cuántos... Y el árbitro obviamente le hizo cambiarlo... Porque tenía como... Ocho cartas del mazo que se diferenciaban claramente... Pero bueno... Entonces bueno... En Hareruja no está... Dice siempre que es Hareruja no sé qué... Pero... No... O sea... No va... No está en Hareruja... ¿Cómo se llama? Sneaky Misato... Kein Reinhardt... Ah... ¿Dónde está el Twitter del Sneaky Misato? Que también era oro... Es decir... Era yo que llegase a... A ver... Tiene que estar por aquí... Que... En serio... Aquí por ejemplo tengo la partida donde... Estando para... Estando muerto en mesa... No concede... Para hacer topocho... No sé... A ver si nos han puesto un buen stand-up... Bueno... Que es muy complicado ser una partida... Bueno... Pues aquí... También coge y no concede... Cuando va a perder... Que puedes no conceder... Pero luego no te quejes cuando te haga lo mismo... A Martos también se la hizo hace poco en la Magikon... Mira... Es que en serio... Cuando digo que es que alguien es terrible... Mira que no tengo malas palabras para casi nadie... Pero es que hay gente que en serio... Ah... Bueno... Creo que están citados de aquí... Vale... 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 Bueno... Pues esto... Vamos a mirar aquí... Eh... Cita... No... ¿Cómo veo los citados? Ver citas aquí... En plan... Quería esta atención... Aquí la tienes... Aquí... Mira... Esto... Lo voy a traducir porque es complicado... En plan... Burdo sentido de derecho... En plan... De que tienes derecho a que te concedan... Ganan muchos con mazos malos... He jugado los mazos de Martovías... Y la mayoría de ellos son la puta mierda... O sea... El otro día probé la Dooms de esa que juega en Eternal Weekend... La base de mano no se aguanta... O sea... Increíble... No era estable... Ganas con mazos que nadie parece ganar... Algunos tramposos lo ocultan mejor y por más tiempo... Pero muéstrame a alguien con un par de los anteriores... Y es inmediatamente red flag... Esto... O sea... Era el Dylan Leach... Vale... Una persona con altitud de mierda... Que hace trampas... En plan... Martovías, este eres tú... Logar, gracias por el follow... ¿Cómo de tonto tienes que hacer para hacerlo en cámara? El protour de los tramposos... Cuando haces trampas encima y pierdes en Twitter... Bueno, bueno, bueno... Pues aquí... Increíble... Bueno, pues... O sea... Este no era el que juega 5 Colors con dobles de costes... No, no... Ese es... No, ese es... No es Martovías... Es el otro... No, no es... Ahora mismo no me acuerdo, pero no... Es otro Mark, si no recuerdo mal... Bueno, pues... Increíble, ¿eh? Pues aquí... No sé... Os dejo... Luego también... Aquí tengo una historia que me contaron... En... ¿Dónde está esto? En Gante fue a jugar en Last Chance... Y... Juego contra aquí... Contra... Rebolledo Tron... No sé si me lo contó Carlos o me lo contó otra persona... Creo... O sea... Creo que fue esto... Y esto es lo que ocurrió... ¿Vale? Que... Él suele jugar en Legacy... En Modern... La baraja de combo... De Underworld Bridge... Casualidad que dos jugadores... Que hacen trampas... Acá... De pozo... Y estos juegan este mazo... Casualidad, ¿eh? Mazo malo que solo ganan dos personas... Hay más gente, pero... Pues bueno... Este mazo comba con Green Station... Comba con... Con un Mox... Y comba con... Con el Tazas oracle... Entonces... Me contaron que... Tenían... El oponente tenía letal en mesa... En plan... Te pego con el Rakul... Te voy a dequear... O te pego de letal... No sé qué... No sé cuántos... Y hace... Bueno... Pues Brecha... Green Station... Y tengo tres cartas de cementerio... Justo... Entonces... Él se tira una carta de cementerio... Y la revive... Se tira una carta de cementerio... Y dice... Bueno... Cuando salga una Embry... Te gano... Y dice el otro... Ya, claro... Entonces... Esto se lo hizo hacer ya... Varias veces... Que es en plan... Va con Bar... Y realmente no tiene un combo... 100% seguro... Y dice... Bueno... Pues voy a repetir esto muchas veces... Y te acabaré ganando... Y el oponente... Le dijo... Mira, no... Porque si te cae... El Tazas oracle... Antes que una Embry... No me puedes ganar... Porque te tienes que exilar el oráculo... Para poder llegar a la Embry... Y el otro... Oh... Y justo cayó el oráculo... Y... Se murió el concedio... Pues... La casualidad, eh... Pero bueno... Aquí lo... Aquí lo veis... Ah... Increíble... Ah... Bueno... Os dejo el enlace... Por si os queréis divertir... Porque supongo que esto seguirá... La vez que han borrado el tweet... Y... Era muy gracioso... La cosa es que... No borró el tweet al postearlo... No borró el tweet 5 horas después... Y lo posteó... Y lo borró... Luego... O sea... Increíble... O sea... Me lo pasé ayer como niño, la verdad... A ver... ¿Qué ponéis por aquí? Que no se leen el chat... Maybe he's been promoted to Hallelujah Hobbes... Eh... Pichet... Hallelujah Hobbes are not longer... Eh... Existent... Also they don't exist... So... No... Also they wear a green t-shirt... Not a red t-shirt... Él se da como que pertenece... Y no es su sponsor ni nada... Correcto... Él pone en todos lados que sí... Pero... Lo fue en el año 2017... Con la pandemia... Se... Se... Terminaron un montón de... Un montón de... De personas que estaban... Eh... Que estaban... Sponsorizadas por Hallelujah... Y tal... Me has hecho el día con lo de la web de Hallelujah... Es que es increíble... Pequeña mención en el vídeo de Manuel... Que se come las trampas con patatas... No le pillan... Bueno... Supongo que luego... Lo... Lo recuperan... Porque en el audio... Dicen que... Dicen lo de la Narset... Así que... O sea... La gente que está haciendo el streaming... Sí que se da cuenta de lo de la Narset... Entonces... Voy a suponer que... Avisaron de que había ocurrido eso... Sí, sí... O sea... Esto es... Eh... Como... Un boomerang... Increíble...